¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo soy el genio de la lámpara, de la lámpara Mami, tú te estabas esperando, mira, ahora estamos cachoreando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Te noto medio preocupar, aquí estoy, a complacer tus deseos Yo soy el genio de la lámpara ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Te noto medio preocupar, aquí estoy, a complacer tus deseos Yo soy el genio de la lámpara Pero pídeme un deseo, mami, que es lo que veo Te compré con lo que quieras, solo por chequear los dedos Una noche bonitilla, sí, pa' mi chiquilla Yo tengo tu pastilla, ay, siéntate en la silla Acomódate, ey, no lo pienses más Mami, tú va a ver, tú verás Yo soy el genio de la lámpara Ey, mami, tú va a ver, tú verás ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Te noto medio preocupar, aquí estoy, a complacer tus deseos Yo soy el genio de la lámpara ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Te noto medio preocupar, aquí estoy, a complacer tus deseos Yo soy el genio de la lámpara No te preocupes y no te sientas sola Yo tengo labor a las 24 horas Cambia esa carita que voy a sonreír Mami, cómo te vas a divertir Mami, cómo te vas a divertir Soy sorpresa, voy a dibujar tu copa encima de la mesa Qué belleza, déjame sentir lo que piensas Princesa, tranquila, si tengo mi cabeza ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Te noto medio preocupar, aquí estoy, a complacer tus deseos Yo soy el genio de la lámpara Ay, Lola, Lolita Es que mi música te encanta A ti mi música te excita Ay, Lola, Lolita Es que mi música te encanta A ti mi música te excita ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Te noto medio preocupar, aquí estoy, a complacer tus deseos Yo soy el genio de la lámpara ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Te noto medio preocupar, aquí estoy, a complacer tus deseos